Hola que tal Romeístas, quiero disculparme con todos ustedes por la broma pesadita que le hice. Como ya ustedes ven, no voy a lanzar esta noche ningún sencillo con aventura. Lo hice para Día de los Inocentes. I'm sorry, happy April Fools and I hope you guys can forgive me. Perdónenme. Perdónenme.